¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Grange Y chicos, en el día de hoy es martes y perdón, perdón, es miércoles, sí es miércoles, ¿verdad? ¡Es miércoles! Y perdón por ayer no haber traído un video sobre las notas del parche del día de hoy Obviamente ya están implementadas lo que vamos a hablar y después de terminar de leer Vamos a abrir una cajita de 15 puntos de investigación porque está muy de locos lo que nos podría venir Así que venga, vamos a abrirlo después de haber comentado las notas del parche Chicos, lo siento por no haber traído las notas del parche El día de ayer solo que estaba fuera de la ciudad por hacer unos trámites, por unas cosas que van a ocurrir Que me van a explotar la cabeza, posiblemente me vean la cara Entonces, bueno, ya son pequeñas cosillas que van a pasar más luego en el canal Chicos, estamos aquí, notas del parche, 12 de octubre del 2022, quiere decir el día de hoy Ya están implementadas por si acaso, tuvimos que haber recibido las 100 monedas próximas del mantenimiento Así que, adelante Nuevas adiciones y ajustes para todo el sistema estelar Cada mapa se va cambiando o es para cada mapa, ¿ok? Número 1, se optimizaron los efectos visuales de la interfaz de la producción de naves ¿Ok? Atento con las naves utilitarias, se han optimizado, se han cambiado, se han vuelto mejores Número 2, se optimizaron los efectos visuales de las reconfirmaciones emergentes al ejecutar comandos ¿Ok? Muy bien, muy bien, para poder entenderlos mucho mejor, han hecho un poco más intuitivo Número 3, se optimizaron los efectos visuales de las operaciones de aliados y operaciones de construcción ¿Ok? Están mejorando mucho lo que son cosillas dentro del juego, ¿ok? Cosas que van toqueteando, que uno va tocando prácticamente, lo que sea producción de naves Lo que sea en comandos, construcciones y operaciones Eso es muy importante en el campo de batalla porque es nuestro mapa Y con ello nos va a ayudar a desenvolvernos mucho mejor Número 4, se optimizó el diseño gráfico de los archivos tecnológicos unidos en el mercado negro Pero atento con eso, con las nuevas cosillas que ya están dentro del juego Y ahora vamos a hablar sobre las nuevas adiciones y ajustes en algunos sistemas estelares Sobre todo en el cúmulo de Anglum Este cambio es para el cúmulo de Anglum Y es que se ha optimizado el efecto de selección de campamento de aventura en el cúmulo de Anglum ¿Ok? Eso ha sido todo Han cambiado cosillas muy guapas A mí me gusta, ¿ok? A mí me gusta Vamos allá con las corrección de errores Y es que número 1, se corregió un problema de la visualización al compartir planos por correo electrónico A mí sí me ha pasado, ¿ok? Me ha pasado mucho Así que tan solo, no solo el hecho de visualización Sino también el hecho de poder escribir algo A veces no se mandaba el mensaje, a veces salía de una forma un poco extraña Entonces, al parecer lo han cambiado Así que chapó Número 2, se corregió un error por el que el diseño de detalle de la capacidad de almacenamiento de las flotas Se distorsionaba en el sistema del acuerdo de recuperación de datos Número 3, se corrigió un error en el que los efectos de sonido se reproducían de forma incorrecta Al saltar la animación de investigación ¿Ok? Y número 4, por último, se corrigió un problema por el cual la operación de organización Se mostraba de manera incorrecta en el mapa Así que nada más chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy, algunas cosillas que han toqueteado y están muy pero que muy guapas Y otras prácticamente que están corrigiendo muchos bugs Que nos ayudan mucho a poder tener un juego mucho más estable Ahora bien, vamos a pasar con lo de la cajita de 15 puntos de investigación Estoy muy pero que muy emocionado Y también estoy en medio de una guerra con mucha gente rodeándome Así que bueno, vamos a verlo Esto lo sacaré un video Ok, sacaré un video más adelante Creo que el día de mañana Así que nada, muy atento con todo esto Y bueno pues chicos Estamos aquí ya dentro de lo que viene siendo el Pues la tiendita para poder comprar En la cajita de 15 puntos de investigación Y vamos a ver que nos puede salir Le damos aquí sin pena ni gloria Vamos a ver que nos sale por favor Que sea algo bueno El seres de apoyo O alguna cosilla que me pueda interesar El Predator A ver, está bien No lo uso Pero está bien Ok, no lo uso Pero está bien Tengo el anti-cosmoplano ¡Ojo! Y ahora ya tengo cada una de las variantes Así que pose Bueno, seguimos obviamente Con los puntos de investigación Así que venga Tenemos ahora si el Predator al completo El normal Y el de anti-cosmoplano Así que nada Lo que toca es darle puntos tecnológicos Estamos muy bien Me gustó mucho esto que me hayas tocado Al menos no fue una FG300 Así que nada más Un besazo Un saludo Y chao chao ¡Jua! ¡Ya!